¡Hola chicos! Bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os propongo esta receta de albóndigas con salsa de naranja. Son muy fáciles y rápidas de preparar y tienen un sabor increíble. Mirad el vídeo hasta el final porque ahí encontraréis la lista con todos los ingredientes. Vamos a comenzar condimentando la carne. Para ello ponemos la carne en un recipiente y espolvoreamos por encima la sal, la pimienta negra molida, el ajo en polvo y el pan rallado. El pan rallado ayudará a absorber la humedad de la carne y dará textura a las albóndigas. También añadimos los dientes de ajo triturados. Yo los he machacado previamente con un mortero. Echamos el perejil picado y por último el huevo. Ahora mezclamos todo muy bien con un tenedor o con una cuchara de madera hasta que la carne se integre con todos estos ingredientes. Yo en esta ocasión estoy utilizando carne picada mixta de pollo y pavo porque es una carne muy suave y muy tierna y a mis hijos les encanta, pero vosotros podéis utilizar la que más os guste. Cuando consigamos una masa de carne homogénea podemos dejar reposar la carne unos 30 minutos para que la carne absorba más los sabores de las especias, aunque no es estrictamente necesario. Para formar las albóndigas cogemos porciones de carne de más o menos el mismo tamaño con el venedor o con una cuchara. Rodamos la carne entre nuestras manos suavemente aplicando una ligera presión para darle forma redondeada. Os aconsejo mojaros las palmas de las manos con agua fría o engrasarlas con aceite para que la carne no se pegue. A medida que vayamos formando las albóndigas las vamos reservando en un plato cubierto con papel de horno separadas entre ellas para que no se peguen. Es importante que nuestras albóndigas tengan un tamaño similar para que después se cocinen de manera uniforme. Una vez que tengamos todas las albóndigas formadas las pasamos por harina. Las rebozamos bien hasta que queden bien cubiertas y las sacudimos con delicadeza para que caiga el exceso de harina. Las vamos reservando en un mismo plato hasta tener todas rebozadas. Yo me he acostumbrado a no freír las albóndigas como se hacen tradicionalmente, así que hecho esto ya podemos pasar a preparar la salsa de naranja. Ponemos una sartén a fuego entre medio y alto con dos cucharadas de aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente echamos la cebolla bien picadita. Yo he utilizado un picador de alimentos para ello. La rehogamos durante unos 5 minutos o hasta que la cebolla esté transparente y ligeramente doradita. Añadimos el vino blanco. Revolvemos y dejamos que hierva durante un minuto para que se evapore el alcohol. Después agregamos el zumo de naranja. El agua o caldo de pollo. Añadimos aproximadamente media cucharadita de sal, una cucharada de miel y una cucharada de salsa de soja. Revolvemos para que se integre todo muy bien. A continuación incorporamos las albóndigas, repartiéndolas de una en una por toda la sartén. Una vez que estén todas dentro, meneamos la sartén para que las albóndigas se empapen con la salsa. Reducimos el fuego a potencia entre baja y media y cubrimos con una tapadera. Dejamos que se cocinen durante 10 minutos. Pasado este tiempo, destapamos la sartén y con mucha delicadeza damos la vuelta a las albóndigas para que se cocinen también por este otro lado. Si la salsa se ha reducido mucho, podemos agregar un poco más de agua o de caldo de pollo. Volvemos a tapar y seguimos cocinando durante 5 minutos más. Transcurridos los 5 minutos, destapamos y espolvoreamos un poco de perejil fresco picado. Apartamos del fuego y ya las tenemos listas para comer. Como podéis ver, quedan con una pinta espectacular. La jugosidad de la carne de pavo y pollo se equilibra perfectamente con la acidez y dulzura de la salsa de naranja, creando un contraste de sabores increíble en cada bocado. Si haces esta receta, te aseguro que va a formar parte de tu menú semanal porque le va a gustar a toda la familia. Si te han gustado estas albóndigas en salsa de naranja, no olvides dejarme un like y un comentario. Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo una receta de albóndigas en salsa de cebolla que están deliciosas y súper tiernas. Al final del vídeo os dejo la lista con todos los ingredientes. Lo primero que haremos es condimentar la carne picada. Para ello la ponemos en un recipiente y añadimos un huevo. También incorporamos una cucharadita de sal, la pimienta negra molida, el perejil picadito, los tres dientes de ajo que previamente hemos triturado con un mortero y por último el pan rallado, con el que conseguiremos que las albóndigas queden súper tiernas. Ahora con un tenedor o con las propias manos, mezclamos bien la carne con todos los ingredientes. A mí me gusta utilizar carne mixta de cerdo y ternera, pero también quedan muy ricas con carne picada de pollo, pavo o ternera. Cuando esté todo bien integrado, dejamos reposar la carne durante media hora para que absorba todos los sabores del ajo y del resto de las especias. Pasada la media hora ya podemos formar las albóndigas. Cogemos porciones de carne más o menos del mismo tamaño y les damos forma esférica con las palmas de las manos. Si notáis que la carne se os pega a las manos, podéis mojar ligeramente las palmas con agua o engrasarlas con unas gotas de aceite. Una vez que tengamos las bolas formadas, las pasamos por harina. Las rebozamos bien para que la harina quede bien adherida a las albóndigas y cuando estén blancas por todos los lados, sacudimos el exceso y las reservamos en una bandeja. Repetimos con el resto de la carne hasta terminarla. Las albóndigas tradicionales se fríen ligeramente una vez enharinadas, pero mi truco para que queden súper jugosas y con menos grasa es no freírlas, así que cuando estén todas rebozadas, pasamos directamente a preparar la salsa. Para hacer la salsa, ponemos la mantequilla dentro de una cacerola o en una sartén amplia y la ponemos a calentar a fuego entre medio y alto. Esperamos que la mantequilla se derrita y cuando lo haga, añadimos la cebolla picadita. Removemos para que se empape con la mantequilla fundida y la arreglamos durante unos minutos mientras revolvemos frecuentemente. Cuando la cebolla adquiera una textura blandita y ligeramente dorada, añadimos la harina y seguimos rehogando hasta que se integre. Con la harina conseguiremos que la salsa se ligue y tome cuerpo. A continuación agregamos el vino blanco, revolvemos y dejamos que burbujee durante un minuto aproximadamente para que se evapore el alcohol. Si no tenéis vino blanco, podéis sustituirlo por vino tinto o por cerveza. Una vez que el alcohol se haya evaporado, agregamos el caldo de pollo, aunque también podemos utilizar caldo de verduras o de carne si se prefiere. También añadimos un poco de perejil picado y media cucharadita de sal. Revolvemos bien para que se mezclen todos los ingredientes. Una vez que esté todo integrado incorporamos las albóndigas de una en una y suavemente. Al no estar previamente fritas son algo delicadas, así que cuando tengamos todas vamos a removerlas meneando la cacerola en círculos para que se empapen con la salsa por todos los lados sin necesidad de tocarlas. Ponemos una tapa y seguimos cocinando a fuego medio alto. Cuando pasen 10 minutos aproximadamente destapamos y revolvemos las albóndigas cuidadosamente. Como veis la salsa ya es pesado bastante. Volvemos a tapar, bajamos el fuego a media potencia y dejamos que se termine de cocinar unos 5 minutos más. En total tardarán aproximadamente 15 minutos en hacerse. Pasado este tiempo las apartamos del fuego y ya las tendremos listas para servir. Como se puede ver quedan con una pinta increíble. Las colocamos en una fuente y después las regamos con la salsa. Si no os gustan los trocitos de cebolla podéis pasarla previamente por la batidora para que quede más fina. Y por último para darle un poco de color vamos a espolvorear una pizca de perejil picadito. Como habéis visto es una receta súper fácil de hacer y el resultado es increíble. La carne queda súper tierna y muy sabrosa y con la salsa combina de maravilla. Mis hijos las devoran cada vez que las hago. Os animo a que las hagáis y las incluyáis en vuestro menú semanal porque os van a encantar. Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a preparar unas deliciosas albóndigas a la jardinera sin freír. Lo primero que vamos a hacer es condimentar la carne. Para ello la ponemos en un recipiente y añadimos un huevo previamente batido para que se integre mejor. También incorporamos una cucharadita de sal, la pimienta negra molida, una cucharadita de ajo en polvo, los tres dientes de ajo que previamente hemos triturado con un mortero, el perejil picado y por último el pan rallado con el que conseguiremos que las albóndigas no se sequen y queden súper tiernas. Ahora con un tenedor o con las propias manos mezclamos bien la carne con todos los ingredientes. A mí siempre me gusta utilizar carne mixta de cerdo y ternera, pero también quedan riquísimas con carne picada de pollo, pavo o ternera sola. Cuando esté todo bien integrado dejamos reposar la carne durante media hora para que absorba todos los sabores del ajo y las especias. Pasada la media hora ya podemos formar las albóndigas. Cogemos porciones de carne más o menos iguales y les damos forma esférica con las palmas de las manos. Si notáis que la carne se os pega a las manos podéis mojarlas rigeramente o engrasar las palmas con un poco de aceite. Una vez que tengamos las bolas formadas las pasamos por harina. Las rebozamos bien para que la harina quede bien adherida a las albóndigas y cuando estén blancas por todos los lados sacudimos el exceso y las reservamos en una bandeja. Repetimos con el resto de la carne hasta terminarla. Las albóndigas tradicionales se fríen una vez enharinadas pero mi truco para que queden súper jugosas y con menos grasa es no freírlas así que cuando estén todas rebozadas pasamos directamente a preparar la salsa. En una cacerola baja echamos 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva y la ponemos a calentar a fuego entre medio y alto. En mi placa de inducción le pongo al 6. A continuación cuando el aceite esté caliente añadimos la cebolla picadita en trocitos muy pequeñitos y el ajo también troceado. Rehogamos durante unos 5 o 6 minutos mientras removemos de vez en cuando. Cuando la cebolla esté blandita añadimos las zanahorias cortadas en daditos y los champiñones cortados en láminas. Seguimos rehogando durante 5 minutos más o hasta que los champiñones cambien de color y se encojan. No os preocupéis si las zanahorias quedan algo duras ya que luego terminarán de cocinarse. Cuando tengan este aspecto añadimos el tomate frito o salsa de tomate y mezclamos bien. Después añadimos el vino blanco, revolvemos y dejamos que burbuje durante un minuto para que se evapore el alcohol. Si no tenéis vino podéis sustituirlo por cerveza. Pasado el minuto agregamos la sal y el caldo de pollo de carne. Volvemos a remover para que se integren todos los ingredientes con el caldo. Una vez que tengamos todo mezclado incorporamos las albóndigas de una en una, poniéndolas cuidadosamente en la salsa. Vais a ver que no es necesario freírlas para que queden perfectas. Eso sí, al no estar previamente fritas son algo delicadas, así que vamos a removerlas meneando la cazuela en círculos para que se empapen con la salsa por todos los lados sin necesidad de tocarlas. Ponemos una tapa y cocinamos durante unos 20 minutos. De vez en cuando destapamos y agitamos la cacerola para evitar que se quemen. Cuando hayan pasado 15 minutos, quitamos la tapadera y añadimos los guisantes bien escurridos y también espolvoreamos un poco de perejil picadito. Agitamos nuevamente para que los guisantes se incorporen en la salsa. Tapamos y cocinamos durante 5 minutos más. Transcurrido este tiempo, retiramos las albóndigas del fuego y ya las tendríamos listas para servir. Como veis, quedan con una pinta fantástica y os aseguro que están jugosísimas y muy tiernas. Al no tener que freírlas, tienen menos grasa que las tradicionales y también tardaremos menos en hacerlas. Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer unas albóndigas rellenas de queso que están deliciosas. Las voy a preparar al horno porque de esta manera tendrá menos grasa y ensuciaremos muy poco la cocina. Como siempre al final del vídeo os dejo la lista con los ingredientes. Así que no os vayáis que empezamos ya con la receta. Lo primero que haremos será poner la carne dentro de un bol junto con el huevo, el queso parmesano, el queso mozzarella y el diente de ajo picadito. También añadimos la cebolla en polvo, la mezcla de hierbas provenzales, la pimienta negra molida y por último echamos sal al gusto, pero sin pasarse porque los quesos ya tienen algo de sal. Mezclamos todo muy bien con un tenedor o con las manos bien limpias hasta que los ingredientes se integren y consigamos una masa de carne homogénea. Yo estoy utilizando carne mixta de cerdo y ternera, pero también quedan muy ricas con carne mixta de pollo y pavo. Ahora que ya tenemos la carne condimentada, pasamos a formar las albóndigas, pero antes vamos a engrasar el fondo y las paredes de una fuente apta para el horno con aceite para evitar que se nos peguen. A continuación cogemos porciones de carne más o menos iguales con una cuchara sopera, las compactamos un poco y les damos forma redondeada con las palmas de las manos. Si la carne se os pega mucho, podéis untaros las manos con un poquito de aceite o con agua. A medida que las vayamos transformando, las vamos metiendo dentro de la fuente de horno. Al hacerlas en el horno, nos ahorraremos tener que pasarlas por harina y freírlas como se suelen hacer tradicionalmente, por lo que no añadiremos grasa de más. Cuando ya tengamos todas las bolas, las llevamos al horno que tenemos que tener precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Colocamos la fuente a media altura y horneamos durante 25 minutos para que se pongan doradas. Pasado este tiempo, las sacamos del horno. Así solas ya se podrían comer y quedan riquísimas, pero para darles más sabor y jugosidad, vamos a poner sobre cada albóndiga una cucharada de tomate frito. Puede ser tomate frito normal, pero si utilizamos uno de estilo casero, quedarán mucho más ricas. Luego, sobre el tomate ponemos un montoncito de queso mozzarella rallado. Cuando hayamos cubierto todas con tomate y queso, volvemos a llevar la fuente al horno y horneamos hasta que el queso se funda completamente, pero sin que llegue a dorarse. Una vez que las tengamos listas, las sacamos del horno. Para darles un toque de color, decoramos con perejil fresco picado. Como se puede ver, el queso fundido le da un aspecto fantástico y muy apetecible. La carne queda muy tierna y jugosa y con un sabor sensacional. Es una receta que merece la pena hacer por lo fácil y rápida que es y porque a los más pequeños de la casa les va a encantar. Os espero en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!